Y vamos a comenzar, porque vamos a saludar a un artista que viene desde el Brasil. Una figura importante. El aplauso para Osvaldo Cuadros. Y vamos a comenzar. Mourão, Mourão, cara madura que não cai. Mourão, Mourão, com tudo tá por baixo que ele vai. Mourão, Mourão, cara madura que não cai. Mourão, Mourão, com tudo tá por baixo que ele vai. Chegou o general da banda, eê. 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 Chegou o general da banda. 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 Chegou o general da banda ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Segue Saavedra! ¡Es eso ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La voz internecida Ya jurou Seus brazos La expresión Mas como a vida Das más ardentes canciones Y Na belleza deste céu Onde o azul é mais azul Na guarana do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o seu cantar Meu Brasil quer escutar Nas próximas sertanejas Nas ondas do rio e o mar E Este rio turbilhão Entre céus e ronjão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no céu, no céu ¡Gracias! 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 Canta Brasil, canta Osvaldo Cuadros esta noche en el Gran Baile, en esta marqueta que dirige el maestro Horacio Saavedra. Señoras y señoritas, mucho gracias Don Osvaldo. ¿Todo bien Antonio? Todo bien, gracias. Todo en la Santa Paez. ¿A qué se debe esto de que vuelvas de nuevo a la patria? ¿Te fuiste, estuviste tanto tiempo de nuevo en Brasil? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Te vas a quedar con nosotros o te vas? Bueno, esta vez puede ser que no, pero el fin del año, con permiso de los chilenos, yo creo que vuelvo. Creo que vuelvo para quedar. Ah, vuelvo para quedar. ¿Cuándo llegaste por primera vez a Chile? Bueno, la primera vez que vine a Chile fue en el Mundial, en 62. Al 62. Al 62 vine al Mundial. Y después ya entre ir y volver, ya en 66 ya me quedé definitivamente. ¿Y se quedó con algo chileno, no? Pero con el registro civil y todo. Me quedé con una chilena, hijos de chilenos, soy un hombre feliz por eso. Pero acabas de grabar un último longplay en Brasil. En São Paulo acabamos de grabar un LP, que alias viene calentito. Está llegando calentito. La música es brasileña, calentita. Música directamente brasileña. Pero yo creo que nos pongamos románticos. Ah, eso sí. Alias, este es el mío, es la miña onda, como se dice en Brasil. ¿Y qué canción vamos a mostrar ahora? Una música muy bonita, muy antigua, que se intitula Cariñoso. Y este es el aplauso cariñoso para Osvaldo Pérez. ¡Gracias! 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 Vem matar esta paixão que me devora o coração E só assim então serei feliz, bem feliz Esta música eu escolhi, yo elegí esta música Por el deseo de saludar a todas las personas Que me hicieron un bien muy grande para mi, acá en Chile De todos mis amigos, que son muchos y muchos Me gustaría citar cuatro de ellos Que yo considero que son responsables por ser yo un poquito conocido acá En este país, que no qual quiero mucho En primer lugar Ele é um hombre muy poderoso en todo eso de televisión Pero sigue siempre siendo ese hombre simples Y que yo estaría agradecido toda la vida Este señor es Camilo Fernández Este caballero hizo posible que el bar de cuadros sea lo que es hoy Camilo Fernández, muchas gracias por toda la vida El otro Este chiquitito que está ahí Mas, Torazos Savedra Con él Con Caíta Con El Domina Y con El Washington Formaban un conjunto Aquí está Washington Con una satisfacción muy grande Eles formaban un conjunto que se llamó Los Rockets No cual gravei la primera música Infelizmente fue un éxito Otro hermano mío Pero hermano, hermano Ya con letras grandes Juan Azúa Él no está presente Debe estar en la casa Yo de acá le mando un abrazo pero grandioso Y el otro que no podía dejar de ser Valentín Doquillo Un hermano mío Gran corazón A todos mis amigos de Chile Y también a mi abuelita Aida Que es mi suegra Eso es particular La abuelita Aida Un beso grande A todos ustedes Público chileno Que en alguna vez Me aplaudieron Y hicieron que yo fuera Ovaldo Cuarles Muchas gracias Grande pero grande A cada uno de ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah, si no soubesses Como eu sou tão carinhoso Eu muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora No coração E soba assim Então serei Feliz Vem, feliz Meu coração Meu coração Muitos graças 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 Muitos graças